A reír con la clavada de Enrique Santos, clasificado PG, para gozar. Aló. Aló, buenos días. Buenos días. Rosamelo, ¿qué tal? ¿Con qué onda? ¿Cómo estás, amiga? Muy bien, ¿y usted? Muy bien. ¿Cómo estás, amiga? Ay, dime, dime tú, no usted, te habla Magali. Susana Mambish, ¿cómo estás? Mira, te estoy llamando de acá de la organización, porque ya estamos todas ready para el Solar Eclipse Party. ¿A qué hora vamos a hacer el Watch Party que tienes en tu casa? Gracias por ofrecer tu lindo hogar para ver el eclipse. No, 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 lo primero que tiene que hacer usted es, ¿de dónde es usted? ¿De dónde? ¿De dónde es usted? Yo soy de México, güey, usted sabe muy bien, no me conoce, ¿eh? Usted no me conoce, ¿eh? Güey, ya me lo imaginaba. Entonces, mira, tú sabes para dónde tú tienes que enfocar el GPS tuyo, que lo tienes mal enfocado. Es para allá, para México. Por aquí no va a pasar nada. No, 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 en México no se va a ver bien el eclipse ni nada de eso. Ya lo vi aquí y la NASA, en la aplicación, dice que tu casa, por las coordinadas, es el lugar perfecto, el lugar indicado para ver bien el eclipse que vamos a ver esta tarde. No hay eclipse ninguno que vaya a pasar por aquí, ni se va a acabar el mundo, ni cojones. Así que me acuerdas ese teléfono que lo tengo ocupado, que yo tengo comunicación hoy con mi iglesia y con mi asociación aquí que tengo aquí. Ay, protégeme, señor, con tu espíritu. Canta conmigo. Amén, amén, amén. Con tu espíritu. Ay, Rosamelo, ya me compré unas gafas super fashion para mirar y ver el hueco para arriba. Oye, mírale el hueco a tu pura madre, si tú quieras, si tú quieras, la chiva que tengas en el patio, no sé, mírale el hueco a cualquiera. Por aquí no va a pasar ningún eclipse, por arriba de mi casa no la vas a contar el traje. Pues, te voy a contar algo que sí va a pasar. Yo vi en la página de Instagram del niño prodigio que hace falta pasarse el huevo. ¿Hace falta pasarse el huevo para limpiar las malas energías? Con eso quisiera empatarte tú con un par de huevos, a ver si se te endereza, mago. Claro, ¿quién no? Yo no necesito eso. Mira, vamos a estar yo, un grupo de amigas que llevo de Century Village, vamos a llegar allí, ya como en media hora llegamos a tu casa. Yo llevo los huevos. ¿Qué cosa Century Village? Yo pongo los huevos, no te preocupes, voy a llevar algo. No, 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 yo soy una persona mayor, pero yo no soy de Century Village, yo no soy de esa clase de personas mayores. Yo soy una persona activa, alegre, que me gusta bailar, me gusta socializar, pero no me gusta que me pongan las cosas, que me metan las cosas por el culo. Sueno mejor que tú, sueno mejor que tú, que parece que estás abajo de un cuchillo de agua, te caíste en un arroyo profundo, no sé. No, quisiera yo caer de carne en un hoyo para yo poder demandar, buscarme un abogado, un abogado de eso que demandé y hacerme millonaria, wey. No, si yo tuviera un abogado, te demandaría a ti por estar usando la casa mía, si tú me la pusiste en las coordenadas esas, que entonces la copien los chinos, la copia a todo el mundo. No fui yo, no fui yo, Rosamelo, esto lo dice la NASA, los científicos, que tu casa es el lugar indicado para ver, ver muy bien el eclipse solar. Tú tranquila, yo voy a llevar los huevos y llevo mi tequila a Casa Dragones allá y vamos nosotros a beber y vamos a tener un, claro que sí, no te niegues, amiga, no te niegues, ese es tu problema. Vamos a tener un Lunar Eclipse Party en tu casa, no seas... No seas... Ya voy en camino, ya voy en camino, no seas... Mándame el tequila con UPS, eso sí te lo acepto, cabrona. La clavada, cada mañana a las 7 y 10, 8 y 10 y 9 y 10, exclusiva del show de Enrique Santos.